bueno mi gente ustedes saben que hay una guerra ahora señores con el grupo de los traditables que lo lidera lápiz consciente y el coro de la maldad que lo lidera el señor alofoque junto con el alfa señores esta guerra está picante picante y es que el nuestro el guay ha tomado un bando señores ha tomado un bando y se lo explica más adelante mi gente pero que anda rodando un vídeo donde dice donde alofoque dice que la pie mil veces más grande que el alfa oigan que el alfa no es ni un 1% de lo que es el lápiz señores de lo que el arte ha aportado miren este vídeo dale like al vídeo y suscríbete más grande que el alfa si siempre es el lápiz más like más grande que el alfa siempre si el arte mi hermano porque el lápiz cambió un género completo y lápiz y lápiz pegó como 60 artista él en la piel grandes que el alfa para que sepa de corazón te lo digo aunque alfa tenga más números 100 veces en chile 100 veces 100 veces más grande que el alfa y es mi hermano el alfa y son buenos señores este vídeo anda rodando en las redes este vídeo que casi nadie lo había visto y anda rodando ahora señores para que usted vea la hipocresía porque porque en ese momento él estaba tan tan convencido de que el lápiz era más grande que el alfa porque mi gente porque bueno señores también un pelotero le comenta a los focos ya le comenta a los focos lo siguiente un pelotero josé ramírez que creo que es de cleveland creo que juega en cleveland josé ramírez y es que prácticamente le dice santiago matí un rico de mentira oiga señor un pelotero le está diciendo esto que santiago matí un rico de mentira y aquí le comenta a los focos con el uniforme lo conocen a ese en la calle bueno señores santiago matí a los focos metiéndose con un pelotero ustedes saben que los peloteros tiene cuarto de verdad eso no dice que pero cuando viene a los focos tiene un ejemplo aún pone 150 millones de pesos que es mucho dinero son tres millones de dólares por eso se lo dan un pelotero de liga menor señor en un año en un año se gana todo lo que tiene a los focos en toda su vida reunido entonces bueno pelotero no se puede competir mi gente no se puede competir con pelotero porque esa gente ganan demasiado cuarto bueno mi gente mira lo que dice rochi mira lo que dice rochi sobre lapis yo estoy 100% convencido de que rochi está corriendo con lapis señores es del tingo extraeditables rochi de de miren yo respeto a la gente yo no ando en lamboneras me entiende yo tengo a la pin conciencia que es mi rap favorito que yo cualquier ratonero tatuo que son la gente que yo entiendo monki black si yo no ando en lambonera yo respeto a la gente yo no ando en lambonera me entiende yo tengo la pi consiente que mi rap miedita favorito que yo cualquier rato no lo tatuó que son la gente que yo me entiende monkey black si un gano yo no ando en la bonería para el mundo entero que se juega todo el mundo bendiciones en cualquier momento de ponerlo en la cabina bueno también rocha ya estaba en una discoteca y cantaba bombón y le dijo a chucky delegua lo siguiente checa lo que le dijo rocha y le de a chucky delegua miren esto cuando tú consigas me trae una parte y yo ahora es tu cuando tiene el 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 y bueno mi gente también a lo foco que quiso aquerosía de más lápiz señor usted sabe que a lo foco que para en eso es prácticamente haciendo sentir mal a lo de la vieja escuela mira lo que lo fue que le dice a la piche que neto y terminó ahora me toca más fácil y sencillo buenas tardes a todo el mundo allá en américa estoy en europa ahora mismo buenas noches a todo el mundo aquí tú sabes que la pie es la mata de la incoherencia él dice que yo no soy nadie que soy un bañaperro que yo no significó nada para él y un sinnúmero de cosas pero me dedico un en vivo de 4 de 40 minutos lápiz tú no me enseñaste nada me tú no me enseñaste nada todo lo que yo he hecho lo hice gracias a mi papá y mi mamá que fue quien me concibieron a mí adiós al pueblo dominicano y a bombón production que fue quien invirtió en esta plataforma cuando nadie creía lápiz no hable de que de riqueza de millonario porque una realidad te quedaste siendo duro no nos representaste en el mundo lápiz consciente y yo no sé qué rico eres tú que millonario es tú porque si yo fuera tan rico como tú hice tan millonario como tú dices nadie me mueve a mí a cantarle a 200 gente por una jirita en nueva york ni para acá puro para que tú vienes a cantarle a la discoteca gente a pasar a pasar mala noche yo no lo hiciera si fuera tan red y como total si yo tuviera tan red y como tú tan millonario como tú y fuera tan grande como tú no me le monte un avión a nadie antony santo no sale de allá república dominicana ese que ese ese es el que hace oraciones para que él salga y tú no era antony santo lápiz pero un lominero que te buscaba de par de peso está tranquilo y punto no nos representas en el mundo no eres el artista que nos representa en el mundo y ya acéptalo con dignidad y punto y si en verdad yo no tuviera y estuviese importado a ti si en verdad tú no hubiera parado lo que yo te dije tú no vas un live de 40 minutos y tú no me aguanto una entrevista porque tú sabes que yo te voy a hacer mil preguntas que tú no vas a poder contestar a lápiz te voy a poner a gaguear y no es que te estoy pidiendo una entrevista porque yo te lo dije yo no te necesito a ti hace mucho yo no te necesito hace tiempo yo no te necesito hasta que no me lleguen el estadio olímpico marisol es un lugar de miami arena el coliseo de puerto rico una canción con 200 millones de streaming en spotify premio billboard premio juventud premio urbano de telemundo hasta que no haga eso tú abelino para mí te quedaste siendo duro y te digo algo puede tener un millón de champlín puede decir todo lo que tú quieras y hasta que eso no pase te quedaste siendo duro no le hagas eso a romeo no le debí de la canción porque en chisme con el chamaquito de la cámara verde ahora del te pasó el rolo hace rato el chamaquito de la cámara verde el guatemático su empresa vale más que todas tus empresas juntas contigo adentro el chamaquito de la cámara verde es muy influyente que tú aquí y en cualquier sitio donde existe un dominicano porque te cerraste en un mundo donde tú era dura tu eres duro en ese mundo pero fuera de ese mundo tú no eres duro uno más